Chile también vio movilizar a los estudiantes venezolanos frente a la embajada. Líderes de la ONG que participaba en esta movilización de la ONG Venezuela Adelante convocaron a sus compatriotas a recordar a las víctimas de la represión y a pedir al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet un pronunciamiento contra la violación de los derechos humanos. Quiero saludar en Santiago de Chile a nuestro periodista Juan Pablo Monsalve que tiene la información. Juan Pablo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal televidentes del programa La Tarde de NTN24? Efectivamente, sobre las 8 de la noche, hora local, aquí en Santiago de Chile se adelantará esta protesta contra la violación de derechos humanos en Venezuela. Los líderes de la comunidad venezolana han coincidido en que es muy importante manifestarse allí en la embajada de Venezuela en Santiago de Chile para exigirle al régimen de Nicolás Maduro que cese la represión contra los estudiantes. Hablamos con José Noguera, presidente de la ONG Venezuela Adelante, quien fue uno de los líderes de esta convocatoria. Nos vamos a agrupar frente a la embajada de Venezuela, los venezolanos, y vamos a proyectar las imágenes de los muchachos, de los jóvenes que han sido asesinados durante las protestas del año pasado. El 12 de febrero fue solo el comienzo de una ola de represión. Una ola de represión que comienza, por supuesto, con los más de 40 asesinatos que no han sido esclarecidos. Muchos, incluso los autores confesos, están sueltos. Pero también de una ola de represión que ha implicado que se ha detenido de manera arbitraria a una inmensa cantidad de personas sin hacerle juicio, sin ningún tipo de justificación y violando todo tipo de derechos que tienen los ciudadanos.